Nos sentimos muy orgullosos, halagados y honrados de que lo que pudimos mencionar a principio de este año 2010, de hacer estas 12 presentaciones, las pudimos cumplir hoy en diciembre con estas dos últimas. Pensemos que Fox Science se nutre de cuatro mercados, básicamente. El más importante en términos de volumen es el brasilero, el siguiente obviamente es el local, el tercero es México y el cuarto es Europa. Y el cuarto de Europa está dividido en distintas áreas, no es solamente Alemania. En realidad traemos productos de Alemania, importamos productos también de Portugal, como es el caso de Yaram, e importamos productos de Eslovaquia, que es el Torek. Entonces, coordinar todas esas acciones es un trabajo bastante importante, que requiere mucha dedicación, pero creo que lo fundamental es que tenemos un equipo de trabajo en el área comercial que es excelente y un relacionamiento con las distintas casas que nos proveen los vehículos, también muy adecuado, óptimo, que permiten que las cosas salgan relativamente sincronizadas. Siempre digo que Fox Science tiene una virtud, tiene un producto alemán, de origen alemán, que obviamente el producto alemán automotriz es uno de los más valorados, y tiene otra virtud que es una empresa cosmopolita. No es una empresa alemana que trabaja para el mercado alemán, es una empresa alemana que trabaja para el mercado mundial. Esa es una de las razones por qué nosotros tenemos la posibilidad de comercializar desde un Gol hasta un Passat CC o una Torek, porque realmente hay una filosofía de entendimiento de los distintos mercados donde los productos van dirigidos, que nos permiten trabajar con esos distintos, tan diferentes productos. Además, Alemania demuestra que entiende su posición en el mundo, es decir, siempre una locomotora, especialmente en lo industrial, y por lo tanto está ayudando también a muchísima gente llevando sus productos o fabricándolos fuera de Alemania. Y exactamente, el mejor ejemplo que acabas de mencionar es Amarok, un producto para la marca Fox Science a nivel mundial, completamente nuevo. Nunca Fox Science había producido, desarrollado siquiera, una pick-up del tamaño de Amarok. Y sin embargo, en el momento de decidir en qué lugar se iba a producir, bueno, uno de los países ternados oportunamente había sido Argentina, nosotros la verdad que estábamos muy satisfechos ya solamente con el hecho de participar en la terna, y finalmente, después de varios análisis, se decidió que Argentina el país era el adecuado. Y los resultados realmente demuestran que la decisión fue la lógica, la acertada, Amarok resultó ser un producto líder, sin ninguna duda. Este año, obviamente, estamos terminando segundos dentro de lo que es mid-side pick-up, porque arrancamos en abril, en patentamientos en abril, pero no tengo duda de continuar esta tendencia tan positiva durante el 2011 y completando la gama, que todavía nos queda la cabina simple a principios del 2011. Yo creo que durante el 2011 vamos a tener también el liderazgo de Amarok.